hola amigos yo soy meli y bienvenidos a este nuevo vídeo aquí seguimos explorando todas las maravillas que tiene oaxaca y ahora nos estamos yendo hacia el mirador de cristal en xtlán de juárez en la sierra norte este lugar está aproximadamente a una hora y 50 minutos desde la ciudad de oaxaca estamos perdidas este estamos siguiendo a esther nadie nunca ha estado aquí abajo en la cajita de descripción les voy a compartir la ubicación en google maps nosotros salimos súper temprano en la ciudad para poder disfrutar sin tanto sol buenos días buenos días todos aquí dónde estamos hoy a donde nos venimos hoy esther a donde nos trajiste y voy al mirador de cristal al mirador de cristal vamos a hacer una caminata pequeñita solo porque nos cerraron la puerta si no nos caminamos digo todavía está cerrada la entrada por donde pasan los carros pero así vamos a caminar como un kilómetro va a estar más bonito queremos hacer un poquito de hay que su horario oficial es de 10 de la mañana hasta 7 de la tarde nosotros llegamos un poquito antes así que nos tocó caminar también a las personas que van atrás de nosotros lo hicieron pero nos encantó porque así disfrutamos del bosquecito también aprovechamos para tomar unas fotos disfrutar del paisaje todo el pueblo que se ve abajo este plan también encontramos esta plataforma alta pero tenía la puerta cerrada así que esther se regresó y finalmente llegamos a la entrada del mirador de cristal y luego de esta otra parte tienen el mirador natural que solamente está este barandal para evitar que te caigas pero todavía estaba cerrado así que nos tocó esperar todavía un buen rato a que llegaran los encargados del lugar así que mientras esperábamos sacamos todas nuestras chucherías cacahuates chocolates manzanas panes que queríamos para desayunar ya estamos aquí tiene rato ya está desayunamos pero resulta que está cerrado que para ir al mirador hay una hay una casita y una puerta y está completamente cerrado y no sé si podemos saltar si en google maps está abierto entonces podemos entrar y podemos entrar claro saltamos todas las medidas de seguridad y llegamos al mirador mientras esperábamos fue un buen momento para echar la plática y raider también para sacar sus dotes artísticos y hacer un sketch de todos nosotros que ahorita van a ver cómo quedó y aquí está el resultado del dibujo esta vez octavio esther y al final estoy yo con mis lentes y mi gorra y todos compartimos este momento bonito siempre cuando vas a un lugar con amigos se disfruta mucho mucho más finalmente llegaron las personas encargadas y pudimos entrar creo que octavio tiene un poco de pánico o miedo o que es solo nerviosismo ansiedad a las alturas puede ser pero con ustedes todo es posible nada pasa nada nos aguanta todos no pesamos tanto si soporta según 30 personas 30 personas máximo ahí está cuando estés listo vamos y bueno aquí las indicaciones es que tenemos que sacarnos los zapatos take off your shoes así que ya estamos listos los los de tamalito y ahora sí después de esperar un rato llegó el momento de poner los pies sobre el cristal y ver todo el paisaje desde esta plataforma la estructura es en forma de u así que entramos por un lado y salimos por el otro si tienen vértigo va a ser un poco complicado mirar hacia abajo aquí pero está muy genial y ahorita que estábamos desayunando allá no se sentía frío pero estás aquí y ya el viento te está dando y hace frío y si no les voy a mentir hay ciertos momentos donde sientes que quizá este vidrio se puede romper y te vas a caer y te vas a ir al infinito y más allá si ustedes me gustan eso realmente es que bonito es un poquito tengo miedo pasas 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 es súper accesible para todos y desde este punto también podrías hacer senderismo a través del bosque hay algunos tools que ellos te van a ofrecer investigando un poquito más sobre el mirador encontré que puede aguantar hasta 15 toneladas resistir sismos y ráfagas de hasta 280 kilómetros por hora este mirador está suspendido a más de 200 metros de altura y el volado de la estructura de 18 metros lo hace el más largo de la región durante todo el tiempo que estuvimos aquí tenían música así que también nos pusimos a bailar cuéntame si te animarías a visitarlo o si te da miedo escríbeme en los comentarios y espero verte en el siguiente vídeo recuerda suscribirte nos vemos y